premiado, podemos decir así, es el profesor Nabil Caguas. Y tenemos la semblanza. No sé, profesor Brian, sigue. Ahora sí. Bien, entonces vamos a leer su semblanza. El máster Nabil Caguas se recibió como meteorólogo por la Universidad de Costa Rica y como máster en Hidrometeorología en Italia. Fue director del Servicio Meteorológico Nacional. Ha sido representante de Honduras en la Organización de Meteorología Meteorológica Mundial, cofundador del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue jefe del Departamento de Física y coordinador de la carrera de física. Creador y coordinador de la maestría en recursos hídricos, con orientación en hidrología, así como de la maestría en gestión de riesgos y manejo de desastres. En el Departamento de Física, trabajó como profesor desde el año 74 hasta el presente mes, pues anunció su retiro de la institución. Por último, destacamos su labor como decano de la Facultad de Ciencias, cargo que le pertenecía hasta hace unos días y que con él se creó la estructura de la facultad que incluye sus cuatro escuelas, doce departamentos, tres institutos y cuatro centros de investigación científica. Realmente un gran recorrido, ¿verdad? Una gran sembranza. Bien, vamos a leer ahora la del profesor Roberto Fajardo. Ramón, me acaba de hablar el de, bueno, el profesor Nabil Caguas, que si le damos un minuto, espera, que quiere entrar. Ah, bueno. Sí, entonces, si me escuchan bien. Sí. Démosle un minuto, porque es muy bonito ver que él pueda ver esto también. Claro, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. A mí me pasaba lo mismo, pero fíjense que Lorenzo me mandó la clave y el número y así entré, yendo al programa, y entré, yendo a Zoom, y entré. Bueno, lo bueno es que usted va a llamar a Lorenzo, que es nuestro gurú. Ya está aquí el profesor Caguas. Ramón, si querés continuar, por favor, ya le leíste la semblanza, entonces, otorgarle el reconocimiento. Perfecto. Bienvenido, profesor Nabil Caguas. El diploma dice lo siguiente. Confiere el presente reconocimiento a profesor Nabil Caguas por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel en la escuela de física durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento. Presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021. Así sería. Muy bien. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente profesor, Roberto Fajardo, y al final podemos, vamos a tener los comentarios y agradecimientos, ¿verdad?, de los que quieran participar. Y adelante, vamos, con la semblanza. Creo que, creo que, creo que, creo que, no sé si el profesor Caguas, escuché como que quiere hablar. No, 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 al final le damos las palabras para, para. No está leyendo nada. Perfecto. Perfecto. Entonces, profesor Roberto Fajardo. El máster Roberto Fajardo tiene un bachillerio universitario en física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una vez que se ofreció la licenciatura en física, el máster Fajardo se convirtió en el primer graduado de la licenciatura en física en una universidad hondureña. Estudió su maestría en física en los Estados Unidos de América. Desde 1978, trabaja en el Departamento de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como docente, donde ha destacado su labor, sobre todo, ¿verdad?, en termodinámica. Entonces, más o menos, el diploma dice, confiere el presente reconocimiento a profesor Roberto Fajardo, su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel en la escuela de física durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento. Presentado el día viernes, 24 de septiembre de 2021. Ahí todos pueden ver ahí el reconocimiento. Muy bien. Profesor Carlos Tenorio. Carlos Tenorio. Muy bien. Semblanza. El máster Carlos Tenorio se graduó como bachiller universitario de física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en sismología, título que obtuvo en la Universidad de Bergen, Noruega. También cuenta con un diploma de posgrado en sismología en la Universidad Nacional Omar Dengo de Heredia, Costa Rica. Desarrolló su tesis de maestría en estudios de amplificación de ondas sísmicas en sedimientos y en inversión para estructura de velocidades en la corteza terrestre. Y ha sido coautor en publicaciones sobre deformaciones de corteza mediante GPS, microzonificación sísmica, exploración geofísica, respuesta de sitio y estructura de corteza y monitoreo sísmico. Desde el 2001, el docente es docente de la carrera de física, destacando su labor con las asignaturas de proceso de señales, mecánica del medio continuo, geofísica 1 y 2 y seminario de investigación. Entonces, pueden ver todos en pantalla también el reconocimiento a la labor del profesor Carlos Tenorio, ¿verdad? Durante décadas por ese alto nivel de desempeño en la escuela de física. Presentado el día viernes 24, ¿verdad? De septiembre de 2021. Bien, profesora Elizabeth Espinosa. Muchas felicidades, ¿verdad? Elizabeth Espinosa. La máster Elizabeth Espinosa se graduó como licenciada en física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en la enseñanza de las ciencias por la Universidad de Aichi en Japón y otra maestría en geología y exploración geofísica por la Universidad de Nuevo Orleans. Actualmente es docente en el Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como coordinadora de la carrera de geología. Muy bien, muy bien. Dice el diploma, confiere el presente reconocimiento a la profesora Elizabeth Espinosa por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel en la Escuela de Física durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento. Presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021. Muchas felicidades, profesor. José Jorge Escobar, profesor José Jorge Escobar. Muchas felicidades, profesor José Jorge, como le decimos un cariño. Semblanza, el máster José Jorge Escobar se graduó de la licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego se graduó como máster en ciencias y con especialidad en sismología por la Universidad de Bergen en Noruega. Fue director de SANAOS, trabajó como profesor en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Moración y en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Actualmente es profesor para la licenciatura y maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. José Jorge Escobar se graduó como máster en ciencias con especialidad en sismología por la Universidad de Bergen en Noruega. Muchas felicidades y el diploma lo pueden ver en pantalla. El reconocimiento al profesor José Jorge Escobar, verdad, por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y formación de profesionales de alto nivel en la escuela de física durante décadas. Incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento presentada hoy viernes veinticuatro de septiembre. Profesor Gustavo Pérez. Semblanza. El doctor Gustavo Pérez estudió en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, realizando bachillerato, máster y doctorado en física. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, investigador del CERN, científico invitado por el Fermin Lab en Chicago y también por la Universidad de California en Santa Cruz. Trabajó como profesor auxiliar en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En Honduras fue coordinador de investigaciones, Fundatec. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde también fue un vio como coordinador de la carrera de física y jefe del departamento de física. Y ganó también el premio de ciencias, ¿verdad? De Honduras. El diploma del profesor Gustavo Pérez, por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel de la Escuela de Física, durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento, presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021, ¿verdad? Muy bien. Profesor Armando Eucera. Solo déjame corroborar si ya está en la sala. Sí. Sí, ya está. Felicidades, profesor Armando Eucera. El doctor Armando Eucera obtuvo su máster en física por la Universidad de Burknell, Leisenburg, en Estados Unidos, y su doctorado en física por la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos. El doctor Aucera fue viceministro de educación en la Secretaría de Educación de la República de Honduras. Miembro, miembro, propietario del Consejo de Educación Superior, miembro de la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH, coordinador general de posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAH, coordinador de la maestría en física de la UNAH, por mencionar algunos, y desde el 2018, director del sistema de estudios de posgrado de la UNAH. Muchas felicidades, confía en el presente reconocimiento al profesor Armando Eucera, por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel de la Escuela de Física durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento, presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021. Muchas felicidades, profesor Alejandro Galo. Muchas felicidades, profesor Alejandro, como le decimos con cariño. Muchas gracias, muchas gracias, amigos, colegas. Semblanza. Semblanza. Realizó su licenciatura en física en la Universidad del Valle de Guatemala en el año de 1981. Posteriormente realizó su máster en física con énfasis en el área de la física molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana, División Estapalapa, México, DF, en el año de 1986. Fue instructor y asistente de física y matemáticas en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad de Francisco Marroquí en Guatemala. Fue profesor auxiliar y luego titular uno en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1982 a 1995. Fue director académico del campus de San Pedro Sula y director del Sistema de Educación a Distancia en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Fue coordinador del área físico-matemático en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Fue tres veces miembro del Consejo de Educación Superior, una vez miembro del Consejo Técnico Consultivo. También fue representante suplente ante el Honorable Consejo Universitario, representando al profesor de la Facultad de Ciencias. Fue coordinador de la carrera en la Escuela de Física en el año 2011 y fue director de la Escuela de Física desde el año 2012 hasta mediados del 2021. Actualmente funge como decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas felicidades Alejandro y el diploma dice así, confiere el presente reconocimiento al profesor Alejandro Galo por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación profesionales de alto nivel en la Escuela de Física durante décadas e incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento. Muchas felicidades Alejandro y es presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021. Profesor Marco Flores. Muchas felicidades profesor Marco Flores. Semblanza, el doctor Marco Flores tiene una licenciatura en física, una maestría en energías y un doctorado en ciencias en el área de energía. Es fundador y actual director del Instituto de Investigación y Energía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue director general de la Secretaría de Ambiente y Energía en dos ocasiones. También fue coordinador nacional de OLA de y de SWRA y representante de Honduras ante la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Estas últimas dos como parte del programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Es consulador o consultor, quiero decir, en leyes del sector energético, política energética y gases de efecto invernadero. Cuenta con varios reconocimientos y distinciones, incluyendo el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Honduras. Por su aporte y apoyo a la investigación en Honduras y su divulgación a nivel internacional. Premio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por investigación científica en el 2014. Y premio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por investigador con larga trayectoria en el 2016. Muchas felicidades, profesor Marcos, como le decimos, confiere el presente reconocimiento del profesor Marcos Flores por su compromiso y desempeño sostenido en la enseñanza de calidad y la formación de profesionales de alto nivel en la Escuela de Física durante décadas de incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento presentado el día viernes 24 de septiembre del 2021. Profesor Felipe Garay Muy bien, felicidades, profesor Felipe Semblanza El máster Felipe Garay es licenciado en física con especialidad en física teórica por la Universidad de Computlense de Madrid También máster por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Grado que obtuvo con distensión Couloud Ha sido partícipe de diferentes cursos, congresos y coloquios de física y ciencias Cuenta con artículos científicos producto de trabajo de investigación También es autor de dos libros Uno de titulado Manual de Laboratorio de Física Publicado por Pearson en México Y otro sobre problemas de física Aún pendientes de publicación Desde 1981 Trabajo como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el Departamento de Física De donde es el anterior coordinador de la carrera de física En el periodo 2012-2020 Muchas felicidades, profesor Felipe Garay Se confiere al presente reconocimiento Por su compromiso y desempeño Sostenido en la enseñanza de calidad Y la formación de profesionales De alto nivel en la escuela de física Durante décadas De incansable esfuerzo y ejemplar rendimiento Presentado el día viernes Veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno ¿Verdad? Muchas felicidades Bien, con esto hemos finalizado ¿Verdad? A la premiación de los profesores Compañeros profesores Ahora vamos a dar la premiación Por el mayor promedio alcanzado En toda la carrera de física Al físico Alan Alonso Muy bien El siguiente reconocimiento Se confiere al físico Alan Alonso Por su extraordinario desempeño Y su paso por la carrera de física Obteniendo un promedio de 95% El cual establece como el índice global Más alto en la historia de la carrera Y posteriormente por su destacado trabajo De investigación en física de altas energías Muchas felicidades Muchas felicidades Al colega físico Alan Alonso Entonces el diploma dice Confiere el presente reconocimiento A Alan Alonso Por su extraordinario desempeño En su paso por la carrera de física Obteniendo un promedio de 95% El cual establece como índice global Más alto en la historia de la carrera Y posteriormente por su destacado trabajo En investigación en física de altas energías Presentado el día viernes 24 de septiembre Del 2021 Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades a Alan Ahora premiación por investigaciones Y colaboración científica El siguiente reconocimiento confiere A la PhD Melisa María Cruz Torres Por su larga trayectoria como investigadora Forma parte en la colaboración En el proyecto del colisionador El gran colisionador de ladrones Y por el gran aporte A la comunidad física universitaria en general Semblanza La doctora Melisa Cruz Torres Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En ingeniería eléctrica Industrial Y también en la licenciatura en física También es egresada De la Pontificia Universidad Católica De Río de Janeiro, Brasil En maestría y doctorado en ciencias físicas Con orientación en física experimental De altas energías Labora como docente En la Universidad Autónoma de Honduras En el departamento de cosmología Altas energías y radiaciones A nivel de pregrado y postgrado Desde que estudiaba en la maestría Estoy Estoy trabajando con el experimento del LHCB Que opera con el LHC El famoso gran colisionador de ladrones En el CERN Estudiando las partículas más fundamentales De la naturaleza Ha trabajado en física de CHARM Realizando medidas de ramificación De decaimientos suprimidos Por Cabivo Y doblemente Suprimidos por Cabivo Actualmente Sus actividades de investigación Se centran en el estudio de fenómenos De la Violación de la simetría carga paridad Espectroscopía Y dinámica adrónica en física Y de decaimientos raros Realizó una estancia postdoctoral en el centro brasileiro De pesquisa física Donde trabajó en el análisis de amplitudes de decaimientos Seguidamente Continuó la investigación En una visita al laboratorio El CERN El centro europeo de investigación nuclear Donde Se hospeda en el experimento LHCB También ha unido esfuerzo en el estudio del sistema De TRIGER Del detector del LHCB En la búsqueda del mejor criterio de selección De los datos de alta eficiencia En el 2019 Se integró a la UNA Donde continuó sus actividades de investigación En conjunto Con el grupo de RIO UNA Tiene a su cargo cuatro estudiantes de maestría Siendo una de ellos Es parte de la maestría en matemáticas A nivel de pregrado Tiene un grupo de estudiantes Realizando su seminario de investigación Con datos reales del experimento Estos Estagios de investigación Le han permitido aplicar al programa de verano del CERN Donde exitosamente en el 2020 Dos estudiantes hondureños fueron aceptados Excelente por Melisa Y muchas felicidades a Melisa Cruz Ahí terminamos con los reconocimientos del día de hoy No sé, profesor Brian Si tiene algunas palabras ahora O le damos participación A los reconocidos Si quieren Correcto Sí, que pidan la palabra Si alguien quiere decir algo A los jóvenes O por el reconocimiento Bien, entonces el espacio está abierto Donde pueden haber comentarios ¿Verdad? Por parte de estudiantes O Si los Reconocidos Los que han sido reconocidos el día de hoy Le han dado el reconocimiento También pueden dar sus palabras Si gustan El espacio está abierto Hola, buenas tardes Si quieren hablo yo primero Adelante Adelante Bueno, miren A los muchachos realmente Estudiantes Es importante Que se les incentive Pero realmente Uno no tiene que esperar Ser incentivado Uno tiene que Tener su propio espíritu De ser lo mejor que se pueda Y les voy a contar Mi experiencia Cuando yo era Bueno, hice el bachillerato universitario Que después Hubo que sacar la licenciatura Porque el bachillerato Dejó de ser reconocido Ya no se podía hacer Carrera docente Pero Yo me Al principio Empecé a trabajar Con el profesor Gustavo Pérez Quien Me acaba de mandar Un mensaje Que se lo voy a leer Que yo le pregunté Si no se había No estaba participando Me dice No, Marco Dice Muchas gracias Está muy agradecido Y que la pasen bien Ese mensaje Me lo acaba de mandar Gustavo Y pues Yo era De esos estudiantes Que Que no parecían Prometedores Pero Después de trabajar Con Gustavo En 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 rayos cósmicos Estuvo aquí En Honduras Gastón Gutiérrez Un argentino Que después llegó a ser Director Del 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 Fermilab ¿No? Ya por los Ochentas ¿No? Y Y Y hacíamos Trabajos interesantes Con Gustavo Realmente que Gustavo fue Un gran profesor De la Universidad Nacional En física Y pues Bueno Entonces De pronto Pues Yo empecé A participar En cuestiones Así como En la asociación De estudiantes ¿No? Ahí siendo La asociación De estudiantes Me gané Enemigos Que tienen Que ser Tienen Treinta y seis O treinta y ocho Años De ser enemigos Míos ¿No? Porque como estudiantes Defendíamos los intereses De los estudiantes Y no Y Y los estudiantes Son estudiantes En ese tiempo Los estudiantes Teníamos la paridad Universitaria ¿No? Pues bueno Después de trabajar Con Gustavo Yo me empecé A meter Se los digo Esto como Para que Ustedes Los estudiantes Empiecen A Meterse Profundamente En esos temas Llegué Llegué a ser Secretario De la Desaparecida Sociedad Hondureña De Física Digo desaparecida Porque Es de Mil Pero A Antes Te No